para que el niño tenga para que sepa pues yo le saca la plática que muchas personas comentaban eso sacamos de la duda o una prueba fíjese que yo también con gustavito yo eso hice la prueba de dn porque no no insegura ella me decía que no pero yo sabía que podía que sí entonces la prueba de dn a gustavito y diana yo la pregunta así vaya ya esa bocina va a llevar esa este no la mil no sé si te sirve porque 11 el agato no es pelagato no está pelada vaya pregunta ya sincera y así voy a decidir hacer la prueba puede decir que no está segura que no pero vos sabes que yo siempre dije que la fecha concordaba pero qué pasaría si resulta que sí no aparte de eso ya en voz yo sé que otro tema va pero qué pasaría con no sólo manutención porque él se está diciendo como yo me hago cargo pero 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 no sólo eso sino que armando se volverá cariñoso con el niño y todo el mayor que cambiaría todo tiene casa el niño podría no podría vivir en los dos lugares la abuela la abuela lo puede cuidar también no sólo tu mamá no sólo tu mamá no sólo tu mamá estás repasamada se hiciera más responsable no en el momento en el momento hubiera apretado las patas siempre le decía hermano que quiere preguntar a esta de si hay hijos y no cree que puede ser suyo le decía siempre lo decía y armando armando y así la decía pues ya está no te quería si la quiere más ahora creo que ya lo que estábamos hablando con la vez es que sea responsable yo si querés un consejo mío hija salgan de las dudas y la única manera por eso vaya bobo de decir puede decir esto puede decir lo otro y lo otro y lo otro y vos vas a mantener tu palabra que ha mantenido del principio entonces quitarle la bulla armando ya tenemos trato la mitad porque yo estoy en la misma situación y ayuda mucho porque ya uno sabe y no está seguro no es por nada pero no hay un hijo más seguro que sea de uno de hombre que la prueba de dientes porque como dijo la abuela como dijo la mamá hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo pero te ayudaría como decimos que pagar 33 vaya ya está prueba yo te ayudo con la mitad para que salir de la duda el tuyo es tuyo yo necesito salir porque uno como dijo es que el de la uva no no es un sonato viejo de verdad yo me clave uno ya por son salvador y aunque no sea tuya de cargo para decir que sí pero es que la cosita que ya si va la de santana yuca pero gracias chicle cuánto vale la la que va a entrar de m3 dólares ya no es que se consigue te lo mandan o lo comprado como es el kit o baja lugar pero es que hay aquí que te mandan en línea los que te lo mandan y sopos y cosas así porque hay dudas después de nada sirve no que hay duda porque vaya por ejemplo vos decís que no y vos ya nace lobo le va a ir a tomar la saliva de alguien más por ejemplo y tiene que ir tiene que ir el papá si acaso él está dispuesto ahí tendría que ir y también él y le va a tomar la muestra a los dos pero te digo si acaso elba se darían la de tomar la muestra los dos y la tomarán al niño también entonces ahí va a resultar a cual a cual corresponde a la de hena un paquete y un solo viejo para que le hagan descuento al tuyo también sí porque también el de sapo porque encima y el de sapo es cierto si no sabíamos nada sapo venís sapo sapo el tiempo que andaba gracias chiclín este dice síndique aquí está en la base para mira preguntarle a pero donde la guardaron ahí están adentro todo el año lo que hicimos ocupar no lo ocupábamos ahora por las plantillas aquí está sapo sapo cómo está eso de tu paternidad uno siempre va con la misión de de cuidarse o por la misma misión de cuidados las cosas que lleva un acuerdo primero aquí porque o sea uno va y ya va al salir de compromiso pero y allí y después aún no lo quiere meter o sea que vos pensás lo mismo que la el diablo igual que la que te llamó que ve algo así que decía que era tu hermano a mano aquí tenemos que leer al arreglar algo también la tiene que llevar tiene que llevar a la de la moto navi tiene que llevar a la diana y tiene que llevar a la chiclín y allá de si quiero tres pruebas de adn eso macho este luego colonizando en tu caso tenemos la confusión porque como entonces entonces crees que lo mismo que pienso aquí los hermanos el hermano al hermano se le creenza para un hijo de armando el hermano un hijo de armando le querían zampar al hermano la salca le llamaron la sal que le dijeron como dijo el sapo va lo que le dio mira le dijo tu hermano no hay que hacer cargo de mi hijo le dio ayúdame bol de dios y la salga se queda como no más así que va a dejar que aquella la torre escondida ya no está la torre aquella la lamparita escondida donde está no lo ponemos ahí para que la resuelvan para que la resuelvan ajá pues si solo talento lo del hijo ahí tuyo perdido con la navi o que pasó llegaron diferentes no me llegaron rumores a mi de esa cosa va porque de hecho a mi me testió ella la muchacha tu ex no de un número que yo no tenía registrado tu ex de si hombre no no fue ex ni nada no oiga norma la de la moto que jodió usted y el número de las arcas me había dicho amigo a mí me número de las arcas bueno se lo mandó a vuelo más yo soy normal para que se lo mandó porque obviamente para que te cobrara no pero escucha bien novia y quien han sido novia siempre la la zambuta y después la nega también que ella se 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 no ahorita hay tiempo va entonces volviste el nombre el número de las arcas si vaya entonces la la onda fue activa y que te pregunto ya primero mira tiene hermano las arcas no ajá porque no solo me dijo el número de las arcas pues necesito hablar con ella es urgente ajá entonces vino yo al mandeo entonces dije bueno ya después y me llegaron rumores de eso a que decían de que según era millo y que se lo estaba metiendo al hermano de las arcas pero a él le dijeron que de mi boca había salido eso el nombre a mi me dijeron de que decía la arcas de que ella decía entonces vine yo y le dije mire cómo está este rollo te reclamó no no ella no ya no a la sarca no a vos yo le reclamé y le dije mire cómo está hablando y entonces no yo no he dicho nada mire por favorcito le parenle porque aquí yo puedo poner hasta una demanda le dije yo porque yo estoy seguro de las cosas como son yo me protege y yo nunca hubo nada normal arregle sus problemas por allá pero al menos donde yo estoy consciente que tal vez yo he logrado le dije yo puedo decir está bien y logró